Ay, ay, se vuelve perdón y es que tú, gracias a mi Dios, es que tú, eres mi grandeza, es que tú, jaja Y es que tú me tientas y no sé ni qué hacer, no es muy bien, te brillo y me fascina en ocho La soñaste y te dejaste y llevo a muerte, a metrase el diablo y todo como ayer Y es que tú me tientas y no sé ni qué hacer, no es muy bien, te brillo y me fascina en ocho La soñaste y te dejaste y llevo a muerte, a metrase el diablo y todo como ayer Volví yo con mi grandiosa, la cangiosa, mi cora marchita rosa, la mofosa es mimosa, bien drogada, así me posa Nunca la comparo con nadie o venir a caerme, rollo ahora por bolosa, yo loco a la cosa Solo la trago pa' la flecha, que mami no está en lugar, el centro te salve palcha A sola y oscura prende mecha, y ese perfume que se agacha, no tiene meso Hablemos de nalditas que por ahí es que yo empiezo violento, me dejo mis huellas y mi afiche no me denso En mi hermosa siempre estuvo sincera como la ven, mi pantera versión nubo con encaje sin sostener Ni detecta que el temor, le fascina que el terror, pero entre tu y yo siempre hay un error Se me lengua la batra con la voz y me nace pa' acá, que estos mueren boquedas Estoy harto de los rojos y de que se repitan, que se repitan nuestra bella y amada cita Como olvidar pa' de lindas moñitas y con mirarte y besarte yo comienzo a delirar Habla poco, escucha mucho, eso es lo que me fascina y cabo al fin Amo a la locura, su temperatura a la frescura, ella da su vida por andar sin Independiente lo que siento y no decir, eso sí me gusta, ¿qué más le puedo decir? Ten a alguien o soy nocivo, pero dame un chavo frío, como la trapie del río, eres la crema mi orillo Si te trato yo como a una princesa, porque fui criado por una reina Estoy to' frima, no se corren las piezas, los ojos confunden y te quito a ti En tu corazón reza, yo si quiero intervenir, porque ocultar es mentir Pero no quiero morir, sin contar lo que viví, te conté lo que contigo sentí Me despido porque me voy a morir, y es que tú me piensas y no sé ni qué hacer Nos fui ya durdinamente el día Nos fui ya durdí y me despido a ti Nos fui ya durdí y me despido a ti La soñaste y te deseaste llevando a meter a ser diabeta lo pongo ayer Mi grandiosa, o me lo invito o te lo invito Que si me gusta eso, como le gusta Que si me gusta eso, como le gusta